Mi nombre es Juan Alberto Maldonado, vengo a consignar una denuncia con respecto a la empresa en contra de la arepera socialista La Rinconada, situada en La Rinconada, y por tal motivo que Benalcasa nos hizo firmar un acta, donde ellos se comprometían, hasta tanto no solucionaran el problema de deuda que acarrea la cooperativa, el bisnieto de Maizanta, entonces no se abría el local, entonces ellos rompieron arbitrariamente los candados y se colocaron allí y están arbitrariamente cometieron el error de haber roto los candados y entonces esto no puede ser, porque ellos no hicieron... ¿A qué se debe la deuda? La deuda se debe a que a la mercancía que le habían dado se le echó a perder porque le habían bajado las cuchillas a las neveras y dejaron 24 horas, como un saboteo La deuda que es, porque nosotros cuando agarramos la arepera socialista Venezuela, o sea, la arepera Venezuela, que está en la Rinconada, nosotros, el que está el presidente nos dejó una deuda y nosotros, nosotros, yo cumplí en pagar esa deuda, pues, que fueron 57 millones, nosotros las pagamos ya, pagamos la deuda no y la deuda vieja, o sea, nosotros lo de la cooperativa del bisnieto de Maizanta, entonces nosotros, este, hace tres meses el señor, el señor Leonardo Uldaneta nos quitó el crédito, porque él quiere agarrar otra vez el arepera, otra vez de nuevo el que está con el saboteo es él y su gente de Benarcaza, entonces nos quitó el crédito, entonces no le podía depositar más a Benarcaza, porque yo estaba arreglando el personal ellos me mandaron a arreglar el personal mío, entonces, ya después que he arreglado la mitad del personal, ahora vienen y me dicen que, ahora vienen y me dicen que, que no me hagan más la arepera, que llegamos a un acuerdo con un hasta ahí, que ellos no le iban a abrir, nosotros tampoco le íbamos a abrir hasta que llegáramos a un acuerdo como se pagaba la deuda, al siguiente día cuando llegué, consigo gente trabajando adentro, adentro de la arepera, lo que violentaron con los candados fueron ellos. Bueno, entonces le preguntan, ¿la arepera a nombre de quién, legalmente, digamos, quién es el responsable de la nevera? Mire, la arepera, esa es la nación, esa es la nación, el Benarcaza lo que es que nos financiaba con la comida, con la comida, los responsables de lo que se echara a perder ahí, de la nevera, todo eso somos nosotros, pues. Ahora, ¿la arepera, ustedes la llevaban? Nosotros mismos la cooperativa. ¿Y ellos están violando? Ellos están violando, claro, lógicamente, entonces metieron otra cooperativa sin, o sea, sin decir... ¿Cuándo sucedieron estos hechos? Bueno, estos hechos sucedieron desde la semana pasada, desde el día miércoles, la semana pasada. Nos dieron a trabajar el miércoles, miércoles, hace ocho días atrás, hace ocho días, ocho días, nueve días atrás. Ahora, ¿cuál es la situación de hora en adelante? El abogado, ¿cuál es la situación legal? Bueno, la situación legal es que hay un personal de nueve personas allí y quedamos sin trabajo. Entonces, estamos abocando, pues, a que nos solucionen nuestro problema, que esto no puede llegar más allá. O sea, si es el presidente de la república, por lo que estemos en este momento, que estamos quedando nueve personas sin empleo. Y somos gente mayores. Hay hasta unas señoras discapacitadas allí. Ahora, ¿quién sería la parte del Estado? O sea, ¿qué autoridad del Estado podría resolver ese problema? Bueno, el Estado, como tal, de la misma Benalcaza, debe responder a que estos trabajadores, todos estos trabajadores que estamos sin empleo, nos aboquen, pues, ¿a dónde nos vamos? ¿Bienalcaza depende de qué ministerio? ¿Bienalcaza? ¿Depende de qué ministerio? Del Ministerio de Alimentación. ¿Es un mensaje para el ministro de Alimentación? Sí, del ministro Osorio. ¿Qué le dirías al ministro Osorio? Bueno, que el ministro Osorio, que no nos dejen en la calle, que nos resuelvan nuestros problemas, que si van a agarrar de nuevo la administración de la repera, bueno, que nosotros también nos dejen un puesto de trabajo, pues, porque, ¿cómo vamos a quedar? El ministro Osorio ha demostrado ser un camarada solidario. ¿Cómo deberían contactarlos a ustedes? ¿Por el número de teléfono mío? Por el número de teléfono del... Bueno, por el número de teléfono mío, el número de teléfono mío es 0426-811-572, Harrison Barreto. Ahora una cosa que voy a decir, ya va, para el diputado Osorio. Miren, ellos, ellos, el ministro Osorio, ellos nos habían quitado el crédito a nosotros, ¿verdad? El señor Leonardo, la neta, no iba a quitar el crédito a nosotros, para que nosotros no fuéramos a la quiebre. Sin embargo, yo compraba en la calle para mantener la repera, pues, para mantener la solidaridad con el pueblo. Claro, ajá, yo estaba comprando caros y vendía barato, o sea, porque no ganan el crédito. Bien, entonces, cónchale, ahora, como... ¿De cuántas familias estamos hablando? Estamos hablando alrededormente de familias trabajadoras. De la repera, somos nueve personas, éramos quince. De los quince, ahora quedamos nueve, porque los he arreglado uno así, poco a poco. Quedamos en la calle, o sea, estamos sin empleo, estamos, estamos, claro. Dios. Dios.